Hoy me falta el aire La cama hospeda a alguien más Qué fácil fue prescindir De lo indispensable al convivir Ya no hay hora de dormir Aquí el insomnio llena el vacío Mientras me afligen los momentos De forma indescifrable para mí En un parpadeo soledad Yo diría que es pura crueldad La reminiscencia al dudar Ante la indulgencia ocasional Pronto empiezo a olvidar Recuerdos que no quiero conservar De forma involuntaria volverán Ponsadas y curables sin piedad Ya no hay hora de dormir Aquí el insomnio llena el vacío Mientras me afligen los momentos De forma indescifrable para mí En un parpadeo soledad Yo diría que es pura crueldad Yo diría que es pura crueldad La reminiscencia al dudar Ante la indulgencia ocasional En un parpadeo soledad Yo diría que es pura crueldad Y yo diría que es pura crueldad Yo diría que es pura crueldad Gracias por ver el video.